...a la PHD3, son seis, queda uno, ese lo están mandando al Shot Black, él no puede, ya le metemos, así, como por ahí del martes o miércoles está, y si hay refacciones, y no, no, porque no sabemos cómo son las bandas de allá, de la, de la chumacera, entonces quién sabe, y hay, por ahí del miércoles ya está, ya, ya jalando, ya es chido, de, 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 siete por siete, quién sabe, se supone que la PHD2 va a estar un mes, un mes parada, mientras le hacen la, 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 la modificaciones, en septiembre, se supone que a mediados de septiembre, ya no van a trabajar, no, sí, pues si estamos, pero se van a tomar, no, estamos igual, porque estaba parada la uno, entonces de la uno ya, se, se empieza a jalar la dos, la, se para la cuatro, entonces ya quedan, de nuevo, otra vuelta, exacto, es la contracara, ¿es la contracara? ¿Sí? Es lo que te decía, yo me contacto. ¿Ya? ¿Ya lo metes? ¿Ya? ¿Ya lo metes? ¿Ya? 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 Ah, se le mete de otro lado. Ah, se le mete de otro lado. ¿Ya? ¿Ya? Hay contracaras que valen hasta 500 pesos. ¿Cuáles son buenos, no? Son diferentes, son de... Se ven diferentes. Choncha. 730, se ven bien, pero... A comparación de las otras, se ven más chingonas, pero... Pero, pues... Son más económicas. Son más económicas y sirven. Ah... Y... El valor... Gracias por ver el video.